Llegaste a mí amándome, mi corazón te escuchó Todo cambió cuando te vi, yo te vi Tu dulce amor me conquistó cuando tu voz me cantó Todo cambió cuando te oí, yo te oí Quiero vivir en el capucho de tu gracia, quiero esconderme en los brazos de tu amor Puedo estar seguro porque me sostienes, me asombra tu amor Quiero beber de la luz de tu sonrisa, quiero pasearme por las sendas de tu paz Puedo evitar confiado en tu fortaleza, me asombra tu amor A tu amor me aferraré y nunca lo soltaré Yo sé que tú siempre estarás junto a mí Quiero sentir tu corazón, eres mi inspiración Yo quiero vivir en el capucho de tu gracia, quiero esconderme en los brazos de tu amor Puedo estar seguro porque me sostienes, me asombra tu amor Quiero beber de la luz de tu sonrisa, quiero pasearme por las sendas de tu paz Puedo evitar confiado en tu fortaleza, me asombra tu amor Sin tu amor, imposible es vivir Mi anhelo es sentir el calor de tu amor Oh, quiero vivir en el capucho de tu gracia, quiero esconderme en los brazos de tu amor Puedo estar seguro porque me sostienes, me asombra tu amor Puedo estar seguro porque me sostienes, me asombra tu amor Quiero beber de la luz de tu sonrisa, quiero pasearme por las sendas de tu paz Puedo evitar confiado en tu fortaleza, me asombra tu amor Quiero beber de la luz de tu gracia, quiero esconderme en los brazos de tu amor Puedo estar seguro porque me sostienes, me asombra tu amor Quiero beber de la luz de tu amor Quiero beber de la luz de tu sonrisa, quiero pasearme por las sendas de tu paz Puedo evitar confiado en tu fortaleza, me asombra tu amor Oh, 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 oh